Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo realizar un mapa personalizado de Google Maps y en ese mapa además vamos a incrustar una serie de imágenes. Para ejemplo, lo que he hecho es una ruta que va desde el colegio Nuestra Señora de la Esperanza hasta la pista del polideportivo en el que supuestamente se han hecho 5 paradas, bueno 5 el inicio, el destino y luego 3 paradas intermedias. Aquí tenemos las coordenadas geográficas y luego hay también una serie de fotografías que en este caso también he sacado de Google pero para el ejemplo nos puede valer. Y la idea como digo es insertar estas coordenadas en el mapa de Google y asociar estas imágenes a cada una de estas coordenadas que van en orden. El primer lugar es acceder a los mapas de Google. Como sabéis aquí arriba en este icono de aquí en estos cuadraditos aquí aparecen listados todos los servicios de Google y entre ellos tenemos aquí el servicio de Maps o resulta también muy sencillo simplemente escribir maps.google.com y aparecemos en la aplicación de mapas de Google. Bien, lo único que tendríamos que hacer en un primer paso sería copiar estas coordenadas, la copiamos y en este mapa la pegamos, bueno mi Windows está en inglés pero en vuestro caso aparecerá en español aquí pegar y una vez que aparece pegar simplemente le damos a buscar y aparecerán las coordenadas que en este caso se corresponden, si amplío con la rueda del ratón, se corresponden con la puerta de nuestro colegio de la esperanza. El problema es que este mapa de Google como digo nos va a mostrar las coordenadas pero no vamos a poder guardar o dejar este punto fijo. Para eso tenemos que ir a este menú desplegable y en el menú aparecerá un lugar que pone tus lugares, ya digo, perdonad que mi Windows esté en inglés pero en español aquí aparecerán tus mapas o tus lugares, no recuerdo cómo se traducía. Y lo primero que nos va a pedir evidentemente es nuestra identificación, vamos a tener que poner nuestro nombre de usuario y contraseña, en este caso voy a utilizar una cuenta de pruebas, esta cuenta ya sabéis que no la utilizo nunca nada más que para hacer diversas pruebas y vídeos, o sea que nunca me escribáis aquí, no lo voy a mirar. Y aquí sin embargo tenemos un pequeño problema, bueno, volvemos a mapas, esta parte sí que la tengo ya una vez que me identifico si lo tengo puesto ya en español como veis, podemos ver aquí ver todos mis mapas o abajo del todo que parece que está un poquito escondido, aquí tenemos crear mapa, en la parte inferior y esta es la opción que queremos utilizar porque es lo que queremos hacer, un nuevo mapa. Creamos el nuevo mapa, lo primero siempre, ya sabéis que nunca hay que dejar nada sin nombre así que por supuestísimo lo primero que vamos a utilizar es cambiar el nombre, en este caso voy a poner ruta, hemos puesto pista, letismo porque es una prueba, si es por ejemplo para una actividad de geocaching, pues geocaching si es una marcha, una marcha en fin, una descripción siempre de lo que vamos a hacer. Y aquí tenemos un pequeño problema y era porque si recordamos antes en los mapas normales de Google, vamos a volver al principio, podíamos pegar aquí unas coordenadas y al buscar nos indicaba donde estaban esas coordenadas. Por algún motivo muy extraño y que desconozco y que espero que en el futuro Google solucione, si hago lo mismo aquí y pego aquí las coordenadas, no funciona Ah, bueno, Sierra sí ha funcionado. El otro día hice una prueba y no funcionó, no sé por qué, en el colegio no funcionó aquí a lo mejor era por algún tema de cookies o algo. Bueno, pues genial, si os funciona directamente pues nada, lo único que tenemos que hacer, aparece aquí la marca verde que es nuestro lugar y lo que tenemos que hacer aquí es pinchar en el más y al pinchar en el más lo que acabamos de hacer es guardar estas coordenadas en nuestro mapa. Una vez que ya tenemos la coordenada guardada en nuestro mapa aquí aparece, como veis, el icono de la cámara, con lo cual con esa cámara yo puedo adjuntar o asociar una imagen a este punto. Así que puedo seleccionar el archivo de mi equipo, así que simplemente me iría a imágenes y aquí tendría la primera captura que se corresponde con el colegio y pincho en abrir, en este caso open con lo cual la imagen se subirá y una vez que la imagen, bueno, se ha producido un error, el otro día esto también me ha sucedido en el colegio, no sé muy bien por qué. Bueno, pues no pasa absolutamente nada porque tenemos otra opción. Como veis, aquí aparece un apartado que pone tus fotos y que nos va a conectar con todos los álbumes que tenemos creados en Google Fotos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como decimos, aquí dentro de todos los servicios de Google tenemos otro que se llama Fotos. También podemos escribirlo, podemos pinchar o hacemos una pestaña nueva y podemos escribir fotos.google.com directamente y nos vamos al servicio de fotos. Acabáis de ver cómo en Firefox, que es el navegador que yo utilizo normalmente, para hacer una pestaña nueva, pinchamos aquí en el más. Veis que tengo ahora mismo tres pestañas y puedo cambiar entre ellas. Si utilizáis Chrome, aunque no aparece el más, para hacer una nueva pestaña sería aquí el botoncito este que hay aquí a la derecha. El procedimiento es igual, solo que aquí no aparece un botoncito más. Como decía, entramos en fotos.google.com y una cosa muy sencilla que puedo hacer, simplemente es pinchar en el botón Subir, selecciono todas mis imágenes, le doy a Open, con lo cual se van a subir aquí todas, 3, 4 y 5. Ya tengo mis fotos en Google. Ahora Google me pregunta que qué quiero hacer, pues quiero hacer un álbum compartido, porque este álbum yo quiero que sea público y que cualquiera pueda utilizar esas fotografías. Entonces escribo álbum compartido y elijo un nuevo álbum compartido. En este caso, pues hemos dicho que va a ser Ruta, Cole, Pista, por ejemplo. Perdón, podemos pulsar la tecla Intro para aceptar el nombre o... Ah, perdón, normalmente aparece aquí un tick para marcar. O sea, que en este caso simplemente pinchamos la tecla Intro en el teclado. Una vez que se ha guardado el nombre, ya lo tenemos, tenemos que pinchar en Compartir para que este álbum sea público. Lo único que tenemos que hacer es obtener el enlace. Ya está. Una vez que hemos tenido el enlace, automáticamente este álbum ya se queda publicado y cualquier persona que le pasemos este enlace podrá acceder a las fotos. Pero a nosotros lo que realmente nos importa es que yo ahora, cuando volvamos a nuestro mapa y pinchemos de nuevo en el icono de la cámara, ahora cuando yo vaya a mis fotos, a tus fotos, aparece aquí ya nuestro álbum con nuestras imágenes. Así que lo único que hago es selecciono la imagen 1, aunque de hecho como veis podemos, si tenemos más de una imagen para un punto determinado, podríamos seleccionar más de una imagen. En este caso pincho en Seleccionar, pincho en Guardar y automáticamente cuando yo pinche en este punto, voy a cerrar, cierro ahora, cuando yo pinche aquí me va a aparecer la imagen que se corresponde al punto donde he hecho las coordenadas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues me voy a la siguiente coordenada, que sería esta. La copio, la pego. Si la tenéis, si habéis hecho una excursión conmigo y tenéis la fotografía de la tableta con las coordenadas, pues tendréis que ponerlo a mano. Fijaos que si lo escribís a mano, que se escribe todo junto, no se deja en espacios. Se escribe la coordenada de latitud, norte o sur. Nosotros siempre estaremos en la latitud norte. Se escribe todo seguido. Como veis, se escribe el grado seguido, luego 13. Para indicar los minutos y segundos sería el apóstrofo, que es la tecla que está al lado del número 0. No en el teclado de la derecha numérico, sino el que estaría, digamos, la misma tecla que se utiliza para cerrar el signo de interrogación. Como digo, encima de la P tenemos el signo de interrogación y la tecla apóstrofo y esa sería la que tenemos que utilizar para que aparezcan aquí los minutos. Aparece en 56.5 segundos, es decir, escribiríamos dos veces el apóstrofo y luego la latitud norte. Dejamos un espacio, veis que hay aquí un espacio, y seguidamente haríamos lo propio, lo mismo, pero en este caso con la longitud. Que nosotros siempre estaremos en oeste, pero sabéis que se utiliza la convención en inglés, que sería WD West. Pinchamos de nuevo en buscar, aparece el siguiente punto, y ya sabéis que lo único que tenemos que hacer es pinchar en la tecla más, en el botoncito más, para que se quede agregado nuestro mapa, y que lo único que hago yo aquí ahora es seleccionar la imagen, como ya la tenemos de nuestro álbum, seleccionamos la segunda imagen. A ver, no he metido la pata antes, ¿no? Porque la imagen del cole es esta, o sea que antes no me he dado cuenta. A ver, vamos a ampliar. Efectivamente, me he equivocado, por algún motivo no se ha subido bien. A ver, un segundo, era para la fotografía. Nuestra fotografía, no, no era esta, sino que era esta. Seleccionamos y la cambiamos. Habremos hecho dos de dos, ahora tenemos dos imágenes, así que esta hay que pinchar en la papelera para borrarla. Vamos a guardar, vamos a la siguiente, añadir imagen, esta sería esta, seleccionar y guardar. Y bueno, pues el resto sería simplemente exactamente igual, todo muy mecánico. Volvemos a copiar, en este caso, bueno, ya digo, si no lo tenéis que copiar y pegar, tendréis que escribirlo a mano. Siguiente ubicación, pinchamos en el más para agregar, pinchamos en foto. Esta sería, en esta ocasión si es la tercera, seleccionar, guardar, siguiente coordenada, sería esto. Pegamos, buscar, agregar, foto, aquí sería esta, seleccionar, guardar y por último la de la pista de atletismo. Copiamos, pegamos, buscar, vale, y simplemente más foto y pista de atletismo, seleccionar y guardar. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si os pasa como a mí en el colegio y al pinchar aquí en nuestro mapa personalizado las coordenadas no funcionará? Porque ya digo que no sé por qué a mí en el colegio no me funcionó. Lo que tendríamos que hacernos es irnos al mapa estándar de Google, no el nuestro personalizado, sino directamente a maps.google.com. Aquí pinchamos nuestras coordenadas que en grado en minutos y segundos que sí que funcionan y nos vamos aquí a la parte de, bueno, aquí aparecen como veis, justo debajo del grado en minutos y segundos, aparecen las coordenadas en el formato decimal. También podemos utilizar este formato y en nuestro mapa personalizado si pegamos las coordenadas en formato decimal también funcionaría. Lo único que en este caso tendréis que tener dos mapas abiertos, el mapa normal de Google, maps.google.com y nuestro mapa personalizado. Bien, en nuestro caso, como vemos, bueno, esta coordenada no la vamos a insertar porque ya la tendríamos hecha, así que pinchamos aquí en la X para borrarlo. Ya tenemos nuestro mapa personalizado. ¿Qué hacemos ahora con él? Pues ahora tendríais que compartirlo conmigo. Para compartirlo, lo único que tenemos que hacer es nos vamos aquí al menú de nuestro mapa y tenemos dos opciones para hacerlo. Uno, como veis, es insertar en mi sitio, que es lo que voy a explicar ahora, y la otra opción, que se me ha pasado antes, estaría aquí en compartir. Entonces, lo primero sería compartirlo conmigo. Así que en este caso, por ejemplo, bueno, aquí tendríais a mí, pues aquí me pondríais mi correo, ramon.cutanda.gmail.com. Le dais a enviar y automáticamente me llegará una notificación de que este mapa ya está creado, con lo cual ya podré revisarlo y ver si está bien. Una vez que yo lo haya revisado y os haya dicho que ya está bien, entonces tenéis que publicarlo en el blog. ¿Cómo se publica en el blog? Pues bueno, nos vamos a, en este caso sería a Blogger. De nuevo, nos vamos al menú de los distintos servicios de Google y aquí tendríamos, en este caso tendríamos que pinchar en más porque está abajo, tendríamos aquí el icono de Blogger o, por supuesto, como siempre, también podríamos utilizar, en este caso podemos ir directamente a Blogger.com, no hace falta poner Blogger.google.com. Y una vez que cargue Blogger, aceptamos las cookies, como siempre, bla, bla, bla. Aquí tendríamos todos nuestros blogs, en este caso Ciencias Sociales. Bueno, si tenemos que hacer un blog nuevo lo haríamos. En este caso, en nuestro blog de Ciencias Sociales vamos a crear una nueva entrada. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer, jamás dejar una entrada sin título. Entonces lo primero va a ser Ruta, Cole, Pista, Atletismo. Bien, y ahora, antes de poder publicar, tenemos que insertar nuestro mapa. Volvemos a nuestro mapa. Como decía, pinchamos en estos tres puntitos de aquí arriba y elegimos la opción Insertar en mi sitio. Al pinchar Insertar en mi sitio, bueno, tenemos primero que hacerlo público. Antes no lo he compartido con nadie, entonces volvemos de nuevo a compartir. Está privado, solo tú tienes acceso, así que debemos cambiarlo y activar público en la web, para que cualquier persona pueda ver este mapa. Pinchamos en Guardar y una vez que ya este mapa es público, volvemos de nuevo a los tres puntitos y elegimos Insertar en mi sitio. Y nos aparecerá aquí un código súper extraño. Esto es código HTML, se llama. Lo único que tenemos que hacer es copiar este código HTML. Pinchamos en Aceptar. Nos vamos a Blogger y en Blogger, veis que ahí tenemos dos pestañas aquí. Una pone Redactar y otro pone HTML. Mucho cuidado, si yo pego este código cuando estoy en modo Redactar, cuando pinche en Publicar, a ver, voy a darle a Publicar, a ver, guardando, ya lo tengo. Si yo me voy aquí ahora y le doy a Ver, ya sabéis que este menú aparece cuando pongo el ratón, como veis aparece automáticamente, le doy a Ver y carga una nueva pestaña con mi blog. Y mirad, ha aparecido exactamente el código, pero no está el mapa. Porque para hacer eso voy a darle a Editar, voy a borrar todo esto. Lo que tengo que hacer es pinchar en la pestaña HTML y entonces aquí sí que lo vuelvo a pegar y mirad, cuando vuelva al modo Redactar, aquí aparece un recuadro ya con nuestro mapa. Aquí aparece ya nuestro mapa correctamente. Voy a pinchar en Actualizar para volver a guardar los cambios. Pincho de nuevo en Ver y volviendo a la pestaña de antes, ya aparece en nuestro blog, voy a aceptar, ya aparece en nuestro blog nuestro mapa con nuestras rutas y como veis, cuando voy pinchando en las distintas ubicaciones, aparece la fotografía que, por supuesto, si pincho, pues podemos verlo un poquito más grande. En este caso, por la plantilla mía, como veis, me come un poco del menú. El mapa se come un poco en el menú. Eso es muy fácil de solucionar. Si volvemos a editar nuestro mapa y volvemos al código HTML, vemos como aquí aparece una, la última palabra pone Width. Eso es el ancho o anchura. Tenemos 640 píxeles de ancho. Si borro, por ejemplo, y le pongo 600, le pongo un poquito menos, pincho en Actualizar y voy a volver a ver los cambios. A ver, con 600, casi, tengo que darle un poquito menos de 600. Después vuelvo a pinchar en Editar. Esto se llama Ensay y Error. Se trata de ir probando poco a poco. Voy a poner 500, perdón, 580. Pincho en Actualizar, vuelvo a pinchar en Ver, se actualiza mi pestaña y vemos como ahora con 580 en mi plantilla se queda perfecto el ancho que necesito para mi blog. Y bueno, pues eso sería todo. Como veis, no es tan complicado, quizá entretenido, porque si hay muchos puntos de paso hay que repetir los pasos muchas veces, pero como veis no es especialmente difícil y bueno, pues hemos aprendido tres cosas. A publicar fotografías en nuestra colección de fotos de Google, a crear un mapa personalizado y luego a insertarlo dentro del blogger. Si queremos añadir algún texto, recomiendo escribir siempre arriba antes de todo este código HTML. Normalmente escribir después es más difícil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordar, hay que escribir siempre en el modo de redactar. Entonces me aseguro de que estoy en la parte superior, ¿veis? No me deja. Entonces lo que haríamos seríamos, aquí vamos a poner escribir directamente comentario, por ejemplo. Comentario. Vuelvo al modo de redactar, aquí ya me aparece comentario y ahora, ¿veis? Ya sí me deja escribir. Entonces podría poner por lo que sea. Pues esta es la ruta desde nuestro cole. Vale, lo que sea. Aquí podríais escribir todo lo que sea comentando nuestro mapa. Y ahora sí, con esto termina este tutorial que espero que haya sido de utilidad y espero que me mandéis sin ningún problema vuestros mapas. Hasta el próximo vídeo.